Volvemos a lo mismo, pelearnos y pelearnos No todo en persona, pero en face nos arreglamos Nos vemos por Skype, nos besamos por el chat Esa es la rutina, casi siempre es igual Se contesta tamo más, no también te amo Ya ni me acuerdo la última vez que nos miramos Ya casi ni nos vemos, solo hablamos por inbox Ahora le hablas más al que decías que era tu amigo No consigo recuperar esta relación El miedo de perderte lentamente se escapó Me cansé de todo, me cansé de esperarte He tenido mil motivos para dejarte Te quiero ver, ya me cansé del face No sales de tu casa y me quieres conocer Bueno, pero está bien, déjame en visto Contesta cuando quieras, ya no te necesito Hoy ya no te necesito, hoy ya no siento bonito Hoy te voy a olvidar, no te vuelvo a hablar Ya borré tu chan, ya no estás en favorito Hoy ya no te necesito, hoy ya no siento bonito Hoy te voy a olvidar, no te vuelvo a hablar Ya borré tu chan, ya no estás en favorito Hoy me mando una indirecta, pues a la regreso Me llegó tu like y te lo cambio por un beso Juntos por siempre, lo sé, ya ni hablamos Te acuerdas que por chat nos enamoramos Y también por chat peleamos, por chat nos separamos El primer hola fue por chat y por el chat ya no te amo Peleas, discusiones, nos hablamos muy bonito Hoy ya borré todo porque no te necesito Promesa tras promesa, corazón vacío Ahora que veo tu apellido no concuerda con el mío Me olvidaste, no te creo, me bloqueaste el corazón Mis besos no se borran con presionar un botón Te miré, te abracé, te besé y desperté Rayos, tenía que ser un sueño otra vez Esperando que me hables, el orgullo no te falla Y ahora que me queda, un amor de pantalla Hoy ya no te necesito Hoy ya no siento bonito Hoy te voy a olvidar, no te vuelvo a hablar Ya borré tu chat, ya no estás en favorito Hoy ya no te necesito Hoy ya no siento bonito Hoy te voy a olvidar, no te vuelvo a hablar Ya borré tu chat, ya no estás en favorito Sería un poco indirecto Al decirte lo que siento Lo tu muro en el face y no estoy nada perdido Va tu lista nuevamente y no me tienes como amigo Me duele mucho de verdad, no sabes cuánto Me duele tanto que hasta me parto en gato Me duele tanto por lo que vivimos Tanto tiempo quedando y al final lo perdimos Tal vez soy inmaduro pero ten por seguro Que te amo más que nadie en este mundo Si las pinkies no se rompen, tú me mentiste Juntos por siempre, prometiste Juntos por siempre, acaso lo olvidaste Recuerdas que te la canté y me besaste Amor de pantalla que solo fue ilusión Y al final de cuentas nos partió el corazón ¡Facto! 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 Gracias por ver el video